¡Hola y bienvenidos a un nuevo video! ¿Cómo están amigos del canal? Espero que muy genial. Aquí estamos con otro video, una serie de videos del juego Max Payne 2. Otro juegazo de los clásicos, pero que lamentablemente no está tan fácil de jugarlo en las computadoras actuales. He tenido que meterle un montón de parches para que pueda funcionar. Si ustedes tratan de jugarlo de Steam en estos momentos va a ser complicado porque, bueno, hay más de una manera de tratar de hacerlo jugar. Desde que si tienes un procesador multinúcleos solamente hacer que uno de ellos funcione. La otra es solamente jugar con tu tarjeta gráfica interna, no puedes jugarla con externa, con GPU. Todo un trámite. Así que mejor solamente disfruten el juego en vez de complicarse la existencia tratando de hacerlo jugar. Porque se supone que justamente por toda esta situación es que más adelante va a salir una versión remasterizada. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Cómo jugar? Nueva partida, partida nueva, cargar anteriormente, opciones, créditos, ¿cómo jugar? Allá, lo que sería lo básico ¿no? Rotar, ataque secundaria, pistolas, escopetas o fusiles. Allá, se vuelve a hacer uso de... el estilo de Max Payne 1, analgésico, staff, utilización, movimiento, buzz, utilizar zoom, recargar, ataque secundario. Ahora hay ataque secundario. Shift, esquivar y disparo. C, agacharse, saltar, disparar. Sigue manteniendo ¿no? Es estilo musical el Max Payne 1, pero ahora me parece que es cello. Violín cello. Opciones. Controles. Bueno, esto es lo que ya vimos ¿no? Combo de bullet time. Combate. Disparar, ataque secundario, recargar. Bueno, lo mismo que ya vimos. Opciones ratón. Lo siento muy... velocidad horizontal. Sigue siendo así ¿no? Voy a tener que configurarlo en las opciones del mouse, creo. Atrás. Juego. Aponer automáticamente. Bueno, dejarlo. A ver qué onda. Cambiar armas, automático. Eso para cambiar por las armas nuevas. No. Activar subtítulos. Sí. Leer la historia F1. Agarra rápido. Video. Y tiene las texturas máxima. Brillo. Eh. Brillo creo que lo subimos un poquito, porque ya saben, en el momento de renderizar, se suele oscurecer. Así que lo subimos un poco. Eh. Sonido. Creo que está bien ahí. Atrás. A ver. Anteriormente, si mal no recuerdo, esto era como una pequeña historia, no una pequeña sinapsis. A ver. Anteriormente en Max Payne. Me llamo Max Payne. Oye esa voz. Mi mujer y mi hija fueron asesinadas. Fue algo relacionado con la droga de diseño UV. Me trasladaron de la policía de Nueva York a la agencia antidroga y me infiltré para encontrar a sus asesinos. Me acerqué demasiado. Me incriminaron en un homicidio. Sin nada que perder, fui a por la mafia durante la peor tormenta invernal vista en el último siglo. Mi primera visita fue a Vinnie Goñiti. Oye, parece Henry Cavill, ¿no? Aficionado a desahogar sus frustraciones con prostitutas menores de edad. Lo dejé desangrándose en un callejón después de conseguir lo que quería de él. Conocí a Mona Sachs en una discoteca gótica. El Raña Rock era una asesina a sueldo. Estábamos tras la misma persona, el sádico marido de su hermana. Me sentí atraído hacia ella por un cúmulo de razones equivocadas. Como todos. Un trato con Vladimir Lem. Ese ruso sabía cómo conseguir lo que le interesaba. Uy, ese Vladimir que cambia, ¿no? ...de la mafia que estaba buscando, pero me metí en camisa de Oncebara. El gobierno estaba implicado. Un tipo misterioso llamado Alfred Buden me reveló el nombre de mi verdadero enemigo. Nicole Horn. Nicole Horn. Buden y Horn eran miembros de una sociedad secreta. El círculo interior. Estaba detrás del UBE y de todo lo demás. Cuando trabajaba para la fiscalía, mi mujer había descubierto por accidente papeles que incriminaban a Horn. Buden prometió ocuparse de los cargos que me dejaron. La policía neoyorquina estaba siguiendo el reguero de casquillos que yo iba dejando. Los disparos no me dejaron oír las sirenas, pero no ahogaron los sollozos de mi difunta esposa. Mona se alió conmigo en contra de Hork. La recompensa para ella fue una bala. Su cadáver desapareció tras las puertas de un ascensor. Oye Berra, no me acuerdo cómo se salgo de esa. Me entregué a la policía. Tenía bastantes pruebas contra Buden para estar seguro de que cumpliría su promesa. Me mentía a mí mismo pensando que todo había acabado. Seguía vivo mientras mi familia estaba muerta. Pero no había acabado. Nada. Nunca acaba realmente. Bueno, solamente Max Payne que acabó en Max Payne 3, pero... No me hace bien la historia aún. A ver, renaldo la partida. Creo que empezamos por partida nueva, ¿no? Sí, empezamos por partida nueva. Modalidad de juego de detective. Serie negra. Serie negra. Ingresó cadáver. Ingresó cadáver. Un minuto de Nueva York. Muerto ambulante. Pasó un capítulo predeterminado. La verdad que ya ni me acuerdo. Ah, el resto de modalidades de juego. Un minuto de Nueva York. Sí, se muerto ambulante. Ya no me acuerdo la verdad. Max Payne 2. Solamente lo jugué una sola vez. Porque lo jugué en la computadora de mi primo. A diferencia de Max Payne 1, que sí corría en mi computadora y lo jugué un montón de veces. Max Payne 2. Solamente lo jugué una vez. Porque... No soy de pedir mucho prestado a las cosas. A ver, así que veamos detective. Porque Lara ya ni me acuerdo nada de la historia. Y ya luego veremos después de más adelante los siguientes modalidades de juego. Primera parte. La oscuridad interior. La mansión actualmente. Dios mío. He acabado siendo toda una damisela en apuros. Estaban todos muertos. El amor mata. La quería. Tenía elección. El pasado es un abismo insondable. Intentas huir de él. Pero cuanto más huyes, más grande se hace. Los bordes del precipicio te rozan los talones. Que poeta Max. Tu única opción es girarte y hacerle frente. Estamos en el lugar de los hechos. Repito, estamos aquí. Pero es como mirar dentro de la tumba de tu amor. Revisad la zona. No habráis fuego. O como besar el cañón de una pistola con una bala en su negro nido, lista para volarte la cabeza. El hospital. Unas horas antes. ¿Dónde se nos va? Evitas llevar las unidas delazadas. Traumatismo craneal. Y solo Dios sabe que más. Está hecho. Ponedle dos intravenos. Has llevado a la UCI de inmediato. ¡No responde! Este tío tiene un pie en la tumba. Lo estamos haciendo. Al despertarme esa noche en el hospital, creí que las cosas no podrían empeorar. Abrí los ojos y todo recuperó la nitidez. Estaba muerta. Estaba herido. Mi crimen. Lo que había hecho era como un abismo a mi espalda. Tenía que alejarme tanto como me fuera posible. El mundo estaba sacado. El mundo estaba sacado. Sufrí alucinaciones. Sufrí alucinaciones. Tenía que huir. Oye, este Maxi siempre empezando su dos. Jornadas de manera tan dramática, ¿no? Vía libre. Déjeme presentarle a Maxi. Vamos, agentes. Ya estamos. Ya estamos. Estimado. 20. 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 40. 20. 20. huir Bueno, ahora sí, ya lo reconfigure, así que creo que podemos seguir, que hay por acá Ah, nada Ah, mira No, Max, son otros tiempos Tenemos que ahorrar en Papel, ya sabes, naturaleza Y todo eso Analgésicos Ah, ya Así nos curamos Uy, mira, ahora sí se refleja En los otros juegos Max, ya, por favor En los otros juegos, este Bueno, en Max Payne 1 no se reflejaba, ¿no? Ah, mira, me gusta eso Nada Nada por aquí, ¿no? Todas esas voces son de algo que sucedió en algún momento ¿Qué pasó? Este Maxito como crecía, ¿no? De pasar de sufrir a su familia, ahora Alucina con la Uy, verá, ¿cómo quedó vida? Ya no me acuerdo Lo último que recuerdo de Mona Sachs fue Fue baleada Porque es una luna En mi memoria Como un agujero de bala De ella no recuerdo como sobre Quería escarbar en lo más profundo de mi cabeza Y sacarme el sufrimiento La morgue ¿Qué pasó aquí? Amigo, no es momento de dormirse en el trabajo Yo los lunes en el trabajo Mira la sombra que todavía sigue Sigue contratada Yo me ocuparé de Payne Puede darse por muerto Alto, policía de Nueva York Lo encontré Te dije alto Te conste que... Eh, no me quise hacer caso Ustedes son testigos Ya, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Que se demadrió y lo están buscando nuevamente Alfred Wooden ¿Qué onda con esa? Es una de ellos Ha venido a matarnos Winterson 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 creo que era su compañera de... En la policía, ¿no? Algo por acá No, por ahí venimos Para que sea cerrado Cerrado también ¿Y eso? La lluvia brillaba sobre la hierba Los pájaros en los árboles Los niños jugaban Ah, ya Centro psiquiátrico Pinkbird ¿Esto qué es? Los hombres de Mirras hicieron pasar por celadores de hospital La carne La carne Creía que me moría Creo que estoy muerto No lo sé No lo sé ¿Esto qué programa era? Llega la muerte Está cerca Ya está de aquí Está de aquí Fuera Largo Te voy a hacer daño Te voy a hacer daño Dijeron que era un enfermo mental fugado Diagnóstico Esquizofrenia paranoide Estás enfermo Eres psicólogo Vas a tener que tomar muchas pastillas para mejorarte Mintieron Dijeron que había matado a mi novia John Mirra Vino a burlar John Mirra Ah, este es el flamenco Mirra dijo que mi novia se había vuelto mala Y pasado a su bando Se ha teñido el pelo de rojo Ah, ahora sí está traducido El flamenco rosa Adres un gnome No cambien de canal Continúa dirección desconocida Ah, qué capos Ahora sí está traducido Dirección desconocida, ¿no? Algo que me gustaría hacer es Unir todos esos fragmentos Para verlo así de corrido Clean Sim Clean Sim Productos de limpieza Después de haber terminado el trabajo sucio Limpia con nosotros Llama al pincón Que ahora tiene sus propios Ahora tiene sus propios comerciales Las aventuras de Ah, el capital béisbol Bad boy La chica del casco de bicicleta, ¿no? De demonios zombis locos del espacio exterior Y una somanta de sopapos de kung fu en dibujos animados Las aventuras del capitán béisbol bad boy Ah, cómo han crecido Antes solamente eran los cómics En la escuela de Brooklyn para ciegos Sabemos que ver no es lo mismo que creer Escuela de Brooklyn para ciegos Tenemos las puertas abiertas Ver para creer Amistades peligrosas Amistades peligrosas Suena el tipo de amigas que me gustaría tener Interfecto Interfecto Sí, soy un testimonio viviente de que funciona Damas y caballeros Amistades peligrosas Sí, recuerda esto Sam Lake también era el rostro del personaje principal Oye, qué interesante, ¿eh? Me gusta cuando ponen estos extras Hogar es tu castillo Vaya, esto sería... Si repiten el capítulo nos vamos Esta semana la televisión es tan entretenida como los espejos Dos días y dos noches sin pausa La serie de culto Dirección desconocida Todos los episodios Toda la locura en nuestro maratón Devuélvase al remitente Uy, qué genial Está en el maratón Una probada de oro Cuando ya puedes protegerlos solamente te queda vengarlos Bueno, eso sí es publicidad Calor máximo Oh, sí Sí Oh Sí Max Turbado ha vuelto Sí, cielo Sí Sí Max Hit Vodka ¿Vodka? ¿Vladimir? ¿Vladimir? ¿O ya ha pasado de lucirse Max Payne 1 como dirigente anticapitalista a ahora llevar su iPhone último modelo, no? Ah, este sí recuerdo. Esta es la serie basada en tipo una parodia de Max Payne, ¿no? Bueno, más que parodia, inspiración de Max Payne. Bueno ya vimos eso, así que nos vamos. ¡Qué entretenido! Me gusta, me gusta, me gusta cuando ponen esos detallitos, esas cositas extras. Eh, como que le da un toque de extra, no es solamente como que lo diseñaron y ya. Sí, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Te conozco? Ah, ese Jim Bravuras, ¿no? Tú no vas a ninguna parte. ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú? Tengo a los de asuntos internos pegados al culo. ¿Has sido tú? ¿La has matado tú? No, no puedo. ¿Qué? ¿Y ahora qué pasó? ¿Quién es? Y una mierda. Ja, 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 ja. Imagínate que te paguen para... para decir ese diablo. ¡Ay, no! No puedes huir de tu pasado, acabarás corriendo en círculo, hasta que vuelvas a caer en el agujero del que tratas de escapar, solo que el agujero será más profundo. Mmm, qué poeta. ¿Y ahora qué hago? Las armas se cayeron allá, ¿no? No puedo agarrarlas. ¿No hay un cablecito de... un alambre de... de cobre o algo por acá para sacarlo? Esa Winterson, ¿no? Había intentado huir, borrarlo todo. Winterson estaba muerta, era un asesino. ¿Winterson era la mala o la buena? La mansión actualmente. Una salida en falso. La cama del hospital no era el principio, no había marcha atrás. La decisión estaba tomada. No haría más que empeorar antes del final. El pasado es un rompecabezas, como un espejo roto. A medida que lo vas recomponiendo, te cortas y tu imagen no deja de cambiar. Y tú cambias también. Te puede destruir, volverte loco. Y te puede liberar. El pasado es un rompecabezas. Verás las decisiones que no sabías que tomarías. Como quedarte a hablar con un amigo en el trabajo hasta tarde, en vez de volver corriendo a casa. Desplegaos. Rodead la zona. Vigilad todas las salidas. Al besarla pienso en las frías leyes de causa y efecto. ¿A quién no le ha pasado? ¿Dónde están los refuerzos? Llamad a la central. Quiero hasta el último hombre que esté disponible aquí. Tengo miedo. Pero vuelvo a empezar por el principio. Sigo mis pasos a la escena del crimen. Bueno, cuando eres policía y te enamoras de una asesinada. No es como que cosas buenas salen de ahí, ¿no? No. No.